Grande como tú, el heraldo es un símbolo de luz, libre como tú, el heraldo dice la verdad. Amigos, nos encontramos en una nueva entrevista para ustedes y en esta oportunidad tenemos la grata presencia de Luis David Prieto Martínez, él es el nuevo rector de la Universidad Indoamérica, el señor es ingeniero electrónico y también es especialista en gerencia de proyectos de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, también él ha ocupado cargos importantes dentro y fuera de su país y además también fue rector de esta universidad que la ha colocado en una de las mejores a nivel internacional y ahora está de rector. Bienvenido Luis, coméntenos cuál es su planificación para fortalecer la trayectoria de Indoamérica y asimismo posicionarla y seguir siendo una de las mejores universidades. Bienvenido a la audiencia del heraldo. Muchas gracias, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que nos acompañan y nos siguen en medios digitales. Muy contento ante todo de estar aquí en Ambato, de poder prestar este nuevo servicio a la Universidad Tecnológica Indoamérica. Vengo cargado de sueños, de talentos y de inspiración para que esta nueva etapa de Indoamérica esté caracterizada particularmente por tres grandes elementos. El primero de ellos es una opción de desarrollo de todas sus actividades académicas, administrativas, de bienestar, centrado en las personas. Es decir, que tengamos en el centro de nuestras estrategias a los estudiantes, a nuestros profesores, a nuestros empleados administrativos y a nuestros egresados. Este primer punto de tener en el centro a las personas implica que vamos a generar un conjunto de modelos de desarrollo para que los estudiantes desde el momento en que levantan la mano con interés de ser miembros de la comunidad educativa de Indoamérica cuenten con dos elementos, acompañamiento y el cuidado de las personas, que les pueda garantizar experiencias formativas relevantes. Eso es fundamental. En el caso de profesores, acompañarlos en su desarrollo humano y en su desarrollo profesional para que puedan alcanzar las más altas cualificaciones y que eso repercuta en una actividad académica con particulares niveles de pertinencia. Nuestros empleados administrativos, ellos tienen que ser objeto también de nuestra formación integral, desarrollarse humana y profesionalmente. Y nuestros egresados, pues son la opción de incidencia de Indoamérica en el contexto. Por lo tanto, queremos acompañarlos permanentemente en su formación y dar cuenta desde esa perspectiva de una formación para la vida y a lo largo de la vida. Este es el primer punto. Comentemosle a la gente, ¿desde cuándo está usted posesionado? ¿Qué tiempo usted va a estar al frente de la universidad? ¿Y cómo va a trabajar los otros dos ejes? Yo inicio actividades en Indoamérica en este mes de julio. Mi nombramiento es por cinco años. Quiero en esos cinco años vivirlos de manera muy intensa, acompañar de manera importante a esta comunidad educativa. Y junto con lo que mencionaba de desarrollo, de un modelo de desarrollo y de una estrategia centrada en las personas, viene otro gran elemento y es una estrategia que dé cuenta particularmente del aseguramiento de calidad en todas las actividades, tanto académicas, administrativas y de bienestar de la universidad. ¿Cómo lograr esta calidad de manera efectiva? En el caso de la oferta académica, vamos a avanzar en un modelo de desarrollo de oferta académica que contemple unas acciones muy concretas en la planeación de esa oferta académica, es decir, cómo creamos programas en diálogo con la sociedad, cómo los modificamos para garantizar pertinencia y relevancia y en algunos casos, cuando la oferta académica haya cumplido de manera particular ya su ciclo como proyecto cultural, inactivar estos programas. Y junto a ello, un sistema interno de aseguramiento de calidad que recoja los elementos fundamentales del Sistema Nacional de Calidad del Ecuador y vamos a incorporarle igualmente varios elementos de acreditación y de revisión de calidad a nivel internacional. Ahora, una pregunta que también, bueno, está en el ambiente, algunas personas también se la han hecho, ¿usted va a necesitar personal externo tal vez o va a utilizar, digamos, que le siga colaborando la misma gente de Indoamérica? Lo primero es un gran voto de confianza por la comunidad educativa de Indoamérica. Quiero iniciar todo este proceso de la mano y quiero acompañarlos para lograr que este sueño que estamos construyendo conjuntamente podamos desarrollarlo plenamente entre todos. Lo que vamos a tener es oportunidad de referenciarnos internacionalmente. Es muy importante que Indoamérica, con toda la tradición de 25 años, pueda entrar en diálogo, por ejemplo, con las principales universidades en América Latina, la Universidad Católica de Chile, el TEC de Monterrey, con la Universidad Javeriana también en Bogotá, y que se abra a otras latitudes, Europa, en la universidad a la cual soy egresado como doctor, el Politécnico de Torino, y otras igualmente en Estados Unidos, que nos vayan mostrando particularmente rutas y caminos para poder cumplir con estos objetivos que en el fondo buscan esencialmente que Indoamérica desarrolle la función social que le corresponde como institución de educación superior. De la mano de este enlace interinstitucional con otras universidades, ustedes van a fortalecer el tema de investigación, porque Indoamérica está en el tema investigativo, sobre todo en el tema de temas ambientales, básicamente, pero usted va a ampliar tal vez esa cobertura en el tema investigativo. ¿Cómo está la planificación? Indoamérica cuenta con un sistema de investigación muy potente, que tiene grandes posibilidades de desarrollarse. Mi tarea es, dicho en una forma muy coloquial, sintonizar la temperatura y la humedad para que crezca, para que florezca ese aparato investigativo. Ese aparato investigativo tiene un elemento fundamental, que son los profesores. Y por lo tanto, vamos a buscar que los profesores puedan tener contactos con estas universidades extranjeras, vayan a desarrollar pasantías, comencemos a incorporar desde esa perspectiva referentes internacionales y muy importante, que Indoamérica, en las puntas de excelencia que tiene, se convierta en la universidad de referencia en el Ecuador para cualquier institución de educación superior internacional que quiere desarrollar temas, por ejemplo, asociados a conceptos amplios de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente. Usted en su primer discurso que dio en su acto de posesión, usted dio a entender que tiene, digamos, unas metas muy ambiciosas para Indoamérica. Usted, hasta el 2028, ¿cómo le visualiza a Indoamérica? ¿Hasta dónde le va a hacer llegar? Indoamérica, haciendo bien lo que se ha comprometido a desarrollar, va a tener la oportunidad de contar con una oferta académica, una oferta formativa, extremadamente pertinente y relevante. Esto va a implicar de manera particular que nos sentemos a dialogar con diversas partes sociales para que esa oferta académica atienda a sus intereses. Y un primer elemento es, por lo tanto, que todas las partes interesadas, miembros de la sociedad, tengan siempre una oportunidad de diálogo, de conversación y de construcción conjunta con Indoamérica. El segundo elemento es el posicionamiento de su actividad investigativa y la productividad investigativa también. Pero queremos que esa productividad investigativa sea una productividad orientada a lograr un influjo positivo en la sociedad. No queremos que se escriban papers y se desarrollen libros que se queden guardados. Queremos que esa investigación se desarrolle particularmente atendiendo necesidades concretas de la sociedad y desde allí queremos que se mida el impacto de Indoamérica. Y por el otro lado, un trabajo y un aparato de vinculación supremamente importante para que la comunidad a la cual Indoamérica atienda sienta realmente el beneficio de contar con una universidad de altos estándares de calidad y que esto ayude particularmente a que Indoamérica comience a posicionarse en los primeros lugares de universidades en el ámbito tanto de Ecuador como de América Latina. Usted, bueno, ya lleva aquí algunos días, digamos, en Ambato. Me imagino que tuvo ya la oportunidad de conocer el tema de la infraestructura de esta universidad. Me imagino que también ya tuvo algunos diálogos también con el personal administrativo y en fin. Ahora, ¿cómo usted le encuentra a la universidad en este momento, en los actuales momentos, y cuáles serán las primeras acciones que usted desarrolle? La universidad la encuentro en un momento importante, en un momento en el que desea construir desde las fortalezas grandes elementos. Tú tocaste el tema de infraestructura. A partir de un primer recorrido que he hecho, encuentro que vamos a tener la oportunidad de desarrollar una opción muy importante de nuevas instalaciones que van a redundar especialmente en el ámbito de fortalecimiento de laboratorios y capacidades en el ámbito tecnológico y en el ámbito de ciencias de la salud. Y mencionaba que la estrategia implica colocar a los estudiantes, profesores, personas administrativas egresados en el centro, un conjunto de espacios orientados al bienestar, igualmente de los estudiantes y en general de la comunidad educativa de Indoamérica. Allí encuentro elementos espectaculares. Poder pensar, por ejemplo, en el campus tecnológico de Indoamérica. Estuvimos precisamente con su fundador, con don Saúl Lara, revisando estas opciones. Hay un espacio bellísimo. Y vamos a comenzar a buscar apoyos y configuración a nivel también internacional para que ese campus se convierta en una opción para ambas, de ubicarla en una transición hacia una opción de emprendimiento utilizando tecnologías digitales. Encuentro una universidad de Indoamérica también con una oferta académica que es valorada positivamente por muchas de las personas de la sociedad y logro a partir de esos diálogos que he tenido con miembros de la comunidad educativa identificar otras opciones de nueva oferta académica que vamos a poder desarrollar en el ámbito tecnológico, en el ámbito de salud, en el ámbito medioambiental, e igualmente en una gran apuesta que tiene Indoamérica en términos de la formación de formadores, en la formación de maestros. Ahora, hay investigadores y estudiosos que indican que a raíz de la pandemia mucha forma de llevarse a cabo la educación cambió, sobre todo con el tema tecnológico, las capacitaciones online. Hay algunos que dicen, investigadores, que a futuro las universidades no van a necesitar tanta infraestructura física donde vayan los estudiantes, sino más bien la tecnológica, pero otros en cambio indican de que sí es necesaria la presencialidad. ¿Cómo usted va a manejarse en ese aspecto, tomando en cuenta los desafíos que tienen las universidades en los actuales momentos? Todo lo que hemos aprendido en las instituciones de educación superior dentro de pandemia nos lleva a fortalecer tres rasgos fundamentales. Procesos académicos con mayor innovación, mucho más flexibles, a partir de toda la potencialidad que tenemos en las plataformas digitales, pero es muy importante pensarlo en el caso de la formación, en una formación a lo largo de la vida. Estos tres elementos tienen implicaciones en la infraestructura, y es la concepción tradicional del aula de clase cambia. El aula de clase comienza a unirse cada vez más con el laboratorio para que los procesos formativos busquen garantizar experiencias significativas para los estudiantes y relacionen mucho más la información con la práctica. Entonces, en esta nueva concepción de infraestructura de Indoamérica, el énfasis va a estar particularmente más que en aulas de clase, en grandes laboratorios, donde los estudiantes puedan aterrizar los contenidos, profundizarlos y ver la aplicabilidad que eso tiene. Laboratorios en los que nos interesa también tener a las empresas, para poder construir desde allí la innovación que se requiere en productos y servicios para el tejido, particularmente empresarial de ambato. Y otro elemento muy importante en esta nueva mirada de infraestructura, es particularmente el hecho de que, por ejemplo, tener ya salones de cómputo, comienza a ser cada vez menos importante y se debe garantizar mucho más una gran conectividad dentro del campus para que los estudiantes, desde el lugar donde quieran, puedan conectarse e ir siguiendo, por ejemplo, sus actividades académicas. Estos son solo algunos de los elementos que van marcando una concepción diversa de la infraestructura, repito, orientada particularmente a garantizar elementos cada vez mayores de innovación, de flexibilidad y de formación a lo largo de la vida. Qué importante saber cómo se está enrumbando esta importante universidad. Ha sido un gusto dialogar con Luis David Prieto, quien es el nuevo rector de esta universidad. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias. ¡Gracias! Grande como tú, el heraldo es un símbolo de luz, libre como tú, el heraldo dice la verdad.